Está claro que el objetivo ahora mismo es mantener esa quinta plaza, pero está claro que si seguimos trabajando bien y compitiendo bien y se nos presenta una oportunidad de coger a Atlético de Madrid o Sevilla, vamos a cogerla y vamos a intentar meterle un poquito de presión, ganar partidos para intentar llegar. Yo creo que es un dato bastante importante de lo que hacemos aquí y de lo que hace este equipo año tras año. A lo mejor cuando nos despistamos un poco, nos meten un poco de caña en ese aspecto, pero yo creo que al final el equipo rinde, compite y siempre está en esos puestos de arriba. Yo creo que en estos últimos cuatro años que he estudiado en primera no recuerdo bajar del sexto o séptimo puesto, entonces eso es muy difícil conseguirlo. Hombre, a ver, yo creo que he tenido este año mucha importancia en el equipo, el míster me ha dado muchísima continuidad en el juego, muchos partidos. Yo creo que este año ha sido muy regular, he hecho partidos, yo creo que muchos a un nivel alto, entonces bueno, siento también mucho apoyo de la afición, mucho apoyo de la confianza de los compañeros, del míster. Entonces pues me siento así, me siento muy feliz en este momento, me siento con confianza y yo creo que este año está siendo muy regular para mí. Sí. ¡Suscríbete! 8, 9, 20 8, 9, 20